Ven, me voy, que ya lo vistes, que ya sabes de dónde viene Ben Simmons en Filadelfia. Has estado un año para enterarte de lo que ha pasado con Ben Simmons en Filadelfia. ¿Y ahora mismo te enteras teniendo a Ben Simmons en tu equipo? O sea, ¿no te ha bastado un año, un poquito más de un año, porque ya viene de los playoffs contra Atlanta Hawks? ¿No te ha bastado un año para saber y enterarte un poquito de dónde viene Ben Simmons, de qué va la vaina y todo esto? Te llama más la atención el nombre que el jugador. Sí es Ben Simmons, sí es Kyrie Irving, pero hay mucho más de simplemente un nombre. Es que hay muchas cosas de verdad que de Brooklyn no entiendo, no entiendo. Y las declaraciones de Kevin Durant la remarco por completo. Me creo perfectamente que teniendo el equipo, Brooklyn se piense que simplemente por tener a Kevin Durant van a sacar los partidos hacia adelante y van a ganar. Me lo creo 100%. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre el regreso de Kyrie Irving. Por fin parece que va a volver la estrella de Brooklyn Nets. Y si todo va bien, en principio su regreso tendría lugar el domingo ante Memphis Grizzlies. Ahora vamos a ver por qué Brooklyn ya acepta el regreso de Kyrie, cuáles son las razones. Pero claro, todo esto llega después de la entrevista de Kevin Durant, donde dice lo que dice, donde habla del traspaso, sus frustraciones, el cambio de entrenador de Steve Nash a Jacques Bond, etc. Yo creo que además la parte que más ha sorprendido o más ha llamado la atención a la gente es cuando habla del equipo de, mira, tenemos a tal, 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 pero Brooklyn lo que realmente espera es que simplemente por yo estar en el equipo, sacar los partidos hacia adelante. A mí por lo menos es la parte que más me ha llamado la atención. Sobre todo porque sabemos lo que vemos en cancha, lo que vemos en el roster. Al final Brooklyn es un equipo totalmente desnivelado y mal construido. Pero lo lleva siendo así hace años, o sea, hace bastantes temporadas. Creo que Brooklyn no ha tenido un buen, buen, buen equipo, bien construido, sólido, cimentado, desde que llegaron Kevin Durant y Kyrie Irving, lo digo tal que así. Pero bueno, vamos a desarrollar estas ideas. Hay que hablar de Golden State Warriors. Ojito, porque han perdido ante Phoenix Suns con un Stephen Curry metiendo 50 puntos y aún así vuelven a perder. Y también tenemos que hablar de Seguil Gayus Alexander. Un Seguil Gayus Alexander que esta temporada está jugando como si fuese Michael Jordan. El escolta suspendido de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving podría regresar al equipo el domingo según Adrian Gumnarowski de la ESPN. Se espera que Irving se pierda su octavo partido consecutivo el jueves, pero si todo va bien, ya el jugador cumpliría todos esos elementos, todos esos deberes que Brooklyn le habría puesto para regresar como condiciones. Kyrie continúa su viaje de diálogo y educación. Esto es lo que dijo el miércoles por la noche la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, Tamika Tremaglio. Ha estado lidiando con todo el peso del impacto de su voz y sus acciones, particularmente en la comunidad judía. Kyrie rechaza el antisemitismo en cualquier forma y se dedica a mejorar y aumentar su nivel de comprensión. Planea continuar este viaje en el futuro para asegurarse de que sus palabras y acciones se alineen con su búsqueda de verdad y el conocimiento. Brooklyn suspendió a Kyrie por un mínimo de cinco partidos el 3 de noviembre después de su reiterada negativa disculparse por publicaciones que vinculaban una película antisemita. El Gore emitió una disculpa vía Instagram horas después de recibir dicha suspensión y después los Nets le presentaron a 7 veces Solestar seis pasos detallados que debe completar antes de regresar. Esos pasos incluyeron una disculpa hablada que condenaba la película, una donación de medio millón de dólares para causas contra el odio, sensibilidad y capacitación antisemita, así como reuniones con la ADL, líderes judíos y el propietario de los Nets, Joe Tsai. El vicepresidente de la MVPA, Jalen Brown, un puesto que también ocupa Irving, expresó la incomodidad del sindicato con los requisitos de Brooklyn para el regreso de Kyrie, llamando a Tsai en múltiples ocasiones. Decir que esto es lo que necesita para que alguien regrese simplemente pensamos que eso era excesivo, los jugadores pensaron que era excesivo, esto es lo que dijo Brown el lunes. Mark Stein informó que el sindicato podría presentar una queja en nombre de Irving, si el Gore y Brooklyn no lograban ponerse de acuerdo sobre una fecha para su regreso. El informe del miércoles dijo que la MVPA ha estado trabajando en estrecha colaboración con Kyrie, los Nets y la NBA para encontrar una solución. Tremaglio y el sindicato han trabajado en estrecha colaboración con Kyrie, los Nets y la NBA para ayudarlo a crear sus propios remedios para poner fin a la suspensión. Esto es lo que le dijeron las fuentes a Ognarovsky. Lo que pudo haber comenzado como una lista rígida de requisitos previos, evolucionó hasta que el propio Kyrie se hizo cargo del proceso, que es lo que los Nets y la Liga esperaban que fuera el caso. Kyrie se reunió con el comisionado de la NBA, Adam Silver, así como con Tsai la semana pasada, después de lo cual, pues bueno, ambos emitieron declaraciones públicas diciendo que no sentían que él fuera antisemita. En un correo electrónico a sus miembros el viernes, la NBA dijo que había optimismo de que Kyrie y los Nets llegaran a una resolución en todo este caso, muy pronto, y por lo tanto Kyrie pudiera volver. Brooklyn ha registrado un récord de cuatro victorias, tres derrotas desde que fue suspendido el jugador. Al final, pues bueno, Kyrie ha promediado 26,9 puntos, 5,1 rebotes, 5,1 asistencias en ocho partidos esta temporada. Los Nets, obviamente, buscarán recuperarse, hay que recuperarse, se tienen que recuperar de esa derrota dolorosísima de 153-131 ante Sacramento Kings, pero aquí os digo, me parece excesivo todos los requisitos que le ha puesto Brooklyn Nets. ¿Por qué? Porque yo reafirmo, recalco y remarco las palabras de Kevin Durant. Kevin Durant, cuando habla de Kyrie Irving, con el tema de la vacuna y todo este tipo de temas, al final dijo que Kyrie es adulto y que al final no se puede esperar que Kevin Durant se haga cargo de Kyrie Irving o le conduzca o pues al final le haga entrar en razón. Al final tú puedes ser su amigo, pero no eres su padre, no eres su madre. Kyrie Irving es adulto, sabe lo que hace, lo sabe perfectamente. Si él emite un comunicado vía Instagram, vía Twitter, pone una peli o no se quiere vacunar, él lo hace sabiendo las repercusiones. Entonces, yo he defendido que al final Kyrie Irving el problema es que no mide realmente, no mide las consecuencias de lo que puede llegar a decir en un momento, creo que no lo mide, creo que no lo mide. O sí, y se mete aún así sabiendo las repercusiones que puede acarrear esa acción o esos comentarios que puede hacer en un determinado momento. Pero Kyrie es adulto y creo que Brooklyn al final lo que hace con este tipo de cosas de ponerle requisitos, de tienes que tal, tienes que cual, tienes que cumplir seis pasos para volver. Le estás tratando como un crío, le estás tratando como un niño pequeño, incluso peor. Realmente me parece excesivo e innecesario ponerle una serie de deberes que debe cumplir Kyrie Irving para que pueda volver a jugar al baloncesto. O sea, me parece sinceramente que esto no va a hacer nada, o sea, no va a cambiar a Kyrie Irving. O sea, porque Kyrie Irving cumpla esos seis elementos, ¿tú crees que no te la va a volver a liar en el sentido de, si entendemos que liarla es lo que ha hecho, por ejemplo, con la película antisemita o con alguna declaración, o con desaparecer, o con no vacunarse? ¿Tú crees que Kyrie Irving, simplemente por cumplir con esos seis elementos, esos seis deberes, esas seis obligaciones, ¿tú crees que Kyrie Irving va a cambiar de forma de ser? ¿Un tío ya hecho y derecho? ¿Un adulto? No va a cambiar, no va a cambiar porque su personalidad, su forma de ser es la que es. Lo mostró en Cleveland, lo mostró en Boston y lo ha mostrado en Brooklyn. Y al final Brooklyn debe de ser consciente de que cuando fueron y ficharon a Kyrie Irving lo haces sabiendo cómo se comportó contra Cleveland, cómo se comportó contra Boston Celtics, cómo es Kyrie Irving, todo. Al final tienes un cuerpo de personas, tienes un staff que al final te ojea al jugador, te tiene que decir los hábitos de vida que tienes, si es saludable, si no es saludable. Muchos fichajes se caen por esto, porque al final analizas al jugador, los hábitos que tienen y dices ¡Ostras! Es muy bueno, pero a lo mejor los hábitos que lleva, pues a la larga van a perjudicarle y por lo tanto no nos interesa ficharle. O es problemático la forma de pensar que tiene, la forma de actuar, la forma de comportarse, lo que sea. Pero Brooklyn se debería de haber informado de esto si no lo ha hecho. Y me sorprendería y hablaría muy mal de Brooklyn si no lo ha hecho con anterioridad. Pero si tú fichas a Kyrie, sabes lo que hay. Es lo mismo que con Ben Simmons. A mí no me vale que exista frustración por parte de Brooklyn porque Ben Simmons, pasión del juego. ¿Qué? ¿No sabías ya de dónde viene Ben Simmons? Y aún así, te la juegas. Pues si te la juegas, te la juegas hasta la última opción. Te la juegas. Ahora, no estás 8 partidos, 11 partidos, ves a Ben Simmons que no juega y dices Es que ya pensamos que no va a volver a ser el mismo que en algún momento fue contra Filadelfia. ¡Men! ¡A voy! Que ya lo vistes, que ya sabes de dónde viene Ben Simmons en Filadelfia. Has estado un año para enterarte de lo que ha pasado con Ben Simmons en Filadelfia. ¿Y ahora mismo te enteras teniendo a Ben Simmons en tu equipo? O sea, ¿no te ha bastado un año, un poquito más de un año porque ya viene de los playoffs contra Atlanta Hawks? ¿No te ha bastado un año para saber y enterarte un poquito de dónde viene Ben Simmons, de qué va la vaina y todo esto? Pero, ostras, macho, hay muchas veces que Brooklyn a mí me asombra negativamente. Porque es como que vive apartado del mundo. Te llama más la atención el nombre que el jugador. Sí es Ben Simmons, sí es Kyrie Irving, pero hay mucho más de simplemente un nombre. Es que hay muchas cosas de verdad que de Brooklyn no entiendo, no entiendo. Y las declaraciones de Kevin Durant la remarco por completo. Me creo perfectamente que teniendo el equipo, Brooklyn se piense que simplemente por tener a Kevin Durant van a sacar los partidos hacia adelante y van a ganar. Me lo creo 100%. 100%. Y no van a ningún sitio. Sin exculpar a Kevin Durant y a Kyrie Irving de la parte de culpa que tienen. Pero me lo creo 100%. Pero me amamos, 100%. Por cierto, la razón de por qué vuelve Kyrie Irving es por esto mismo que os he dicho antes. Por el hecho de que, pues bueno, al final se piensa que está verdaderamente arrepentido y su postura, su ideología va en contra de la postura antisemita. O sea, que es la razón por la que ahora mismo Kyrie Irving sí que podría volver contra Memphis Grizzlies. Pero fijaros, al final es una creencia, se piensa o Kyrie Irving de momento está demostrando que tiene unas ideas opuestas, que está arrepentido, carga con el peso de su voz. Al final esto es como un niño pequeño, le castigas, muestra arrepentimiento, aunque te la vuelva a hacer después, pero muestra su arrepentimiento y ya está. No quiero decir con esto que a Kyrie Irving se le debería de mantener la sanción. Para mí no se le debería de mantener la sanción. Quiero decir que al final esto es inútil. ¿Para qué haces esto? No lo veo sentido. No le veo sentido. No le veo sentido. Y ahora toca hablar, my boys, de Segil Geyus Alexander, un jugador del que me habéis comentado. Cosas del básquet habla, cosas del básquet destaca Segil Geyus Alexander, qué temporada se está haciendo. Bien. Todos sabían antes de la campaña 22-23 de la NBA que Segil Geyus Alexander es un jugador especial. Pero claro, la estrella de Oukis y Thunder está superando incluso las altas expectativas que la gente tenía de él en la pretemporada. Y lo está haciendo encima con una actuación loca tras otra. El miércoles por la noche, Gil Geyus Alexander culminó otra actuación espectacular con un triple ganador del partido con un paso atrás, un step back para llevar a los Thunder a una victoria por 121-120 sobre Washington Wizards. Claro, aquí Twitter se volvió loco. Hay perfiles, cuentas que comparan ya a Segil Geyus Alexander con Michael Jordan diciendo que al final Segil Geyus esta temporada se viste de Michael Jordan partido tras partido. Segil Geyus terminó la noche con 42 puntos, conectó 14 de sus 21 tiros de campo que incluyeron solo dos triples para terminar con 12-17 desde la línea de tiros libres. En otras palabras, se salió con la suya contra la defensa de Washington que no tenía idea de cómo evitar que se metiera en sus lugares dentro del arco, la pintura y en casi todas las partes de la cancha. Washington puede animarse por el hecho de que no son las únicas víctimas por parte de la estrella de los Thunder porque en los últimos seis partidos Segil Geyus Alexander ha promediado 34,7 puntos con un 56,1% en tiros de campo y en ese mismo tramo ha registrado una eficiencia en tiros de campo del 59,5%. Es una auténtica locura. Y claro, con un Segil Geyus Alexander en modo Michael Jordan, los Thunder han logrado ganar tres de sus últimos cuatro partidos y buscarán mantener esta racha el viernes contra Jean Moran y Memphis Grizzlies. Pero hay más, hay más. ¿Por qué? Con esta exhibición Segil Geyus Alexander se ha codeado y se codea actualmente con Michael Jordan. Y esto lo sabemos gracias a Stadmuse porque esa explosión de 42 puntos del jugador de los Thunder lo puso en ritmo para convertirse en el segundo Gore en promediar al menos 30 puntos por partido en menos de tres intentos desde el rango de triple, desde Michael Jordan, según repito, Stadmuse. Y, y, aparte, hay mucho más porque también se codea con dos estrellas, dos leyendas de Oklahoma City Thunder. Se codea con Russell Westbrook y con Kevin Durant y esto es una auténtica locura. Segil Geyus Alexander se unió a KD y a Ross como los únicos jugadores en la historia de la franquicia de los Thunder en anotar al menos 35 puntos y repartir al menos 5 asistencias en tres partidos consecutivos. Todo esto según ESPN Stats & Info. Kevin Durant, MVP en la 2013-2014, hizo la hazaña una vez en 2014, mientras que Russell Westbrook, pues bueno, fue MVP en la 16-17, tuvo cuatro rachas de ese tipo en el pasado. Una auténtica locura y una auténtica salvajada. Y para terminar tenemos que hablar de Golden State Warriors. Unos Golden State Warriors que están mal, ma boys, están muy mal. Stephen Curry sigue encendido, está temprano a 22-23, pero claro, los Golden State Warriors están luchando encuentro tras encuentro y da exactamente igual lo que haga Stephen Curry. Incluso si esas actuaciones se asemejan a las de Michael Jordan en el pasado. Este fue el caso una vez más el miércoles por la noche cuando los Warriors sufrieron otra derrota por 130-119 ante los Phoenix Suns. Curry realmente explotó con 50 puntos en el partido, además de nueve rebotes, seis asistencias, el líder de los Dubs lanzó con un 17-28 en tiros de campo, 7-11 en triples, 7-11 en triples, 17-28 en tiros de campo, superó casi el resto de titulares del equipo, quienes se combinaron para un total de 52, o sea, fijaros, el resto del equipo un total de 52 puntos. Stephen Curry solo 50 puntos. Y aún así, no logran ganar los Warriors. Como es habitual, Curry hizo historia con su hazaña anotadora. Según ESPN, Statsuninfo acaba de empatar a Jordan en la segunda mayor cantidad de partidos de 50 puntos después de cumplir los 30 años. La superestrella de 34 años ahora tiene seis de esas actuaciones en sus 30, con Will Chamberlain como el único jugador que tiene más, con siete. Teniendo en cuenta cómo está jugando Curry en este momento, además de la necesidad de Golden State de confiar en él, en el lado ofensivo, en realidad no es difícil ver a Stephen Patal y eventualmente romper el récord de Chamberlain en algún momento de la campaña. Pero claro, es que al final esto es lo que os he hablado y os he destacado muchas veces. De hecho, a Steve Kerr se le ve molesto, se le ve bastante crítico. De hecho, en el pospartido dijo, Por ahora, de todos modos, estamos dispersos. Es un juego improvisado, es un juego de pick-up por ahí. No hay ejecución en ninguno de los extremos. De hecho, dijo, Creo que sentimos lástima por nosotros mismos y nadie va a sentir lástima por nosotros. Todos están ansiosos por jugar con nosotros y patearnos el culo. Hemos tenido mucho éxito y mucha diversión. Mucha alegría al vencer a la gente a lo largo de los años. Los equipos no lo olvidan. Ahora se están divirtiendo como deberían. Yo os digo una cosa. Hay unas declaraciones de Steve Kerr a la ESPN que he leído y que no se han destacado. Donde Steve Kerr sale hablando de Golden State Warriors y destaca que en algún momento todo esto tiene que llegar a su final. Y están en el final, porque lo dice Steve Kerr. ¿Están ante el final? Puede ser. Puede ser. Pero yo os lo he dicho muchas veces. Stephen Curry también gana aparte porque ha tenido un muy buen equipo. El proyecto de los Warriors ha brillado por lo que ha brillado. Ha brillado por tener un enorme equipo bien construido, sólido. Y cuando no han ganado es cuando realmente han fallado en su construcción. Bien porque no tenían una gran segunda unidad, como por ejemplo fue en el anillo de Toronto Raptors. Bien por lo que sea. Lo que sea. También los Warriors son humanos. Al final se toman malas decisiones y no se construye un buen equipo. Pero por norma general, cuando los Warriors han ganado es porque el equipo funcionaba a las mil maravillas. Primera unidad, segunda unidad, juego exterior, juego interior. Podrías tener tu punto débil, pero bueno. Directamente el equipo jugaba muy bien. ¿Qué pasa esta temporada? El equipo no está bien. El equipo no está encontrando el ritmo. No está encontrando el KG Steve Kerr. Y estamos viendo que aunque Stephen Curry te anote 50 puntos, va a haber partidos que no los vas a poder ganar. Ni aunque tu estrella anote lo que anota. Esto lo hemos visto con múltiples jugadores. Con Washington Wizards y Bradley Peel. Con LeBron James y Cleveland Cowlers. Con yo que sé, Kevin Durant y Brooklyn Nets. Vemos que son jugadores fuera de serie, que te anotan muchísimo, pero aún así no puedes ganar porque el equipo no te apoya. No está ahí. No está dándote el 100%. El todo por el todo. Cuando no tienes un equipo a tus espaldas que en ciertos momentos te apoya, no solo en anotación, en defensa, en rebotes, no tienes un equipo a tus espaldas, si tú tienes que hacer la batalla por ti solo, por tu cuenta, no vas a llegar a ningún lado. No vas a poder sacar. A lo mejor un partido sí, pero claro, no es lo mismo jugar contra Sacramento y explotar en anotación que jugar contra Phoenix Suns y explotar en anotación. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, a esto es a lo que me refería de que Stephen Curry, Michael Jordan, LeBron James, nadie gana solo. Se está viendo ahora. Se está viendo ahora. Stephen Curry te puede anotar 60 puntos, que incluso hay riesgo de que los Warriors no ganen. Y claro, cuántos partidos te va a hacer Stephen Curry esta temporada de 60 puntos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque al final ahora mismo la sensación es que Golden State Warriors, si gana es porque Stephen Curry aporta un poquito al equipo y Stephen Curry se sale, como se ha salido esta noche. Lo que pasa es que el equipo no ha aportado. Esa es la cosa. La situación es esta. Y lo que mejor refleja la situación de Warriors es que Stephen Curry casi te anota más, casi te anota más que todo el equipo. 50 puntos Stephen Curry, 52, el resto del equipo. Esto es así. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Veremos a ver cómo evolucionan. Se habla de que al final la selección de tiros de Klay Thompson no es buena, que si Klay Thompson debería de jugar o no debería de jugar en lugar de Jordan Poole, si debería de sustituir Jordan Poole ya a Klay Thompson, lo que sea. Lo que sea. Pero la situación es la que es. Y hay problema y hay una situación de urgencia. Y claro, hay jugadores jóvenes cuya presión se va a notar. La presión en los jugadores jóvenes se va a notar incluso más. Sobre todo porque una de las partes señaladas del equipo de por qué no obtienen victorias es el banquillo. Mucho cuidado porque la situación de los Warriors, sigo pensando que queda mucho y que terminarán levantándolo. Me sorprendería si no lo hacen. Tampoco estoy diciendo que 100% se vayan a levantar, pero me sorprendería que no lo hagan. Ahora, se está viendo que no todo el mundo gana solo. O sea, que se necesita la colaboración de todos. De todos. Y se ve a Stephen Curry. Hoy he visto un vídeo de Blizzard Report. Se le ve... La cara es dura, ¿eh? La cara es dura. Metes 50 puntos, no ganas. La cara es dura de Stephen Curry. La cara es muy dura. No sé si lo habéis visto. No sé si no lo habéis visto. Comentarme lo que penséis acerca de la situación de Golden State Warriors, la situación de Stephen Curry, lo que penséis de todo lo que os he dicho de Warriors. También comentarme qué os parece el que ellos a Alexander esta temporada. Esa versión de Michael Jordan que está alcanzando. ¿Qué esperáis de Oklahoma esta temporada y la próxima? Y también comentarme, obviamente, todo lo que os he dicho de Kyrie Irving. ¿Creéis que le han tratado como un niño pequeño? ¿Veis bien todo ese tema de condiciones por parte de Brooklyn para su regreso? Todo esto por aquí. Like, subscribe y pasaros por el canal secundario que tenéis la review de la Shack Attack. Nos vemos a vos, chao.